10 y 1 de la noche hoy es que 11 agosto todavía no ha ido el gym todavía no ha ido el gym pero todavía mi rumbo para allá como sería trabajo todavía el rumbo para ir al gym 10 y 25 en la noche ahí está mi gym y en mi casa todos los días todos los días pero no conoce la historia ya son 223 días que me paraba de hacer ejercicio todos los días y aquí estoy el motivo por el cual no fui más temprano fue porque estaba haciendo un video que va a salir mañana temprano en el tiempo libre que tú en el día estaba haciendo eso ya aquí no hay excusa me toca hacer el brazo y darles con todo con todo sin excusa sin llorar sin quejarme a mí no voy a mentir porque yo no miento todo eso que acaban de ver no es que fue falso pero no he terminado mi ejercicio simplemente grabé una toma de todo lo que haría pero no lo he terminado como que ahí están las pruebas porque porque quiero en verdad ser un buen work out no quiero hacerlo apurado sabiendo que tengo que postear este vídeo sabiendo que lo tengo que editar una editada como esta me tarda literalmente como media hora prefiero postearlo antes de las 12 aquí estoy si no me creen puedo mostrar mañana en mi vídeo mañana a la hora que salía acá lo que sea pero ajá quiero quiero entrenar en paz quiero entrenar en paz sin preocuparme la hora que esto acelera el aire al aire son nada lo editar lo va a postear es tarde y no me guste ninguno estos vídeos de los 223 que he hecho ninguno jamás salió a las después de las 12 porque eso ya no cumpliría el día siempre respetado el día y luego de ser ahorita yo voy a postear esto editarlo postear lo y ya los dos mañana como siempre me ama acá en el gym después de trabajar después de hacer otro vídeo eso si yo que soy un cualquier huele bicho puede hacerlo quien sea puede hacerlo y ya a lo vio lo mañana como siempre